Y tú sigues en tu mundo, ese que quiero conquistar No quiero despertar Despertar Ay, quito, Yuli, Yuli Ay, quiero cantar, ay, quiero cantar Espera, solo quiero verte Casi no, no se ve Es en tu mundo, ese que quiero conquistar No quiero despertar No tengo nada, estoy contigo, estoy contigo Tengo todo, todo Solo un día no va de todo Si conmigo estamos solos No apagará la luz Y no te vuelvas a ir Y no te vuelvas a ir Y no te vuelvas a ir Y no me pierdo Dame un día, dame todo Ven conmigo, estamos solos Apaga la luz Y no te vuelvas a ir No te vuelvas a ir No te vuelvas a ir La luz La luz La luz Y no te vuelvas a ir Que contigo estamos solos Apaga la luz No te vuelvas a ir No te vuelvas a ir Ven un día, dame todo Que conmigo estamos solos Apagar la luz, no te vuelvas a ir 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 No me pierdo